Al fin se llegó el día y la Xbox Series X ha aterrizado aquí en el canal. Y por ello les voy a dar mi punto de vista acerca de esta consola en estos días que la he estado probando junto a la Xbox Series S tanto en monitor como en televisión 4K. Y es que esto es muy importante puntualizarlo ya que la experiencia de cada consola es diferente dependiendo la pantalla en la que estemos jugando. Si bien en la Xbox Series S no tenemos la imagen más nítida como podemos obtenerla en las consolas más caras como lo puede ser la Xbox Series X, creo que la imagen no deja mucho que desear. La mayoría del tiempo me he pasado jugándola en el monitor 1080p, inclusive en 1440p y la verdad es que la imagen es muy buena. Ojo, a partir de resoluciones nativas superiores a 1080p. Cuando la resolución suele bajar a 900p a 864p, no se ve mal la consola, pero sí se alcanza a ver un poquito de borrosidad. Eso no hace que la imagen sea mala, simplemente no es tan nítida como podría mostrarse con una resolución de 1080p como mínimo. Ahora, el rendimiento de esta consola ha ido dependiendo demasiado de cada desarrollador. Hay algunos que alcanzan muy buenos resultados y hay otros que dejan mucho que desear en esta consola. Pero en aspectos generales me parece que es una muy buena propuesta, calidad-precio. Ahora, yo me quiero enfocar en esta ocasión y decirte si vale la pena comprar una u otra dependiendo la pantalla en la que vayamos a jugar. Toma en cuenta que si tienes una pantalla 1080p o si vas a jugar en un monitor, creo que la Xbox Series X no va a ser tanto lo tuyo. Si bien la Series X sigue viéndose muy bien en un monitor ya que los pixeles se acomodan aún mejor en monitores pequeños, inclusive hasta 32 pulgadas, la Xbox Series S tampoco canta mal a rancheras. En esta pequeña comparativa que te muestro, se alcanza a notar que ambas consolas suelen verse muy bien en pantallas pequeñas o en monitores de 1080p, inclusive en 1440p. Obviamente puede que encuentres más detalles gráficos, mejores sombras y algunos otros aspectos visuales que se van a ver mejor en Series X. Eso es muy obvio porque estás jugando en una consola el doble de cara de la Xbox Series S. Pero aún así la Series S no queda nada mal parada en este aspecto. Si tú juegas en un monitor, se va a ver muy bien. Con respecto a características que te puede ofrecer una u otra, créeme que es lo mismo. Estamos usando el mismo menú, son los mismos juegos, son los mismos retrocompatibles. Bueno, dejando de lado que la Xbox Series X puedes ponerle juegos físicos que a lo mejor no vas a encontrar en la Microsoft Store. Eso creo que sí sería un punto fuerte para los que están buscando la retrocompatibilidad. Pero de ahí en fuera, creo que son bastante parejas o podría decirse muy iguales en sus características principales. Ahora, para mí el gran punto de inflexión para elegir o decantarse por una consola u otra, creo que es totalmente si vamos a jugar en pantalla 4K o si vamos a jugar en monitor como les mencionaba antes. A la hora de pasarnos con ambas consolas a una televisión 4K de 55 pulgadas, sí se puede notar una diferencia tangible. He visto en otros lugares que dicen que la Xbox Series X se ve muy superior a la Series S y la siguen jugando en un monitor 1080p. Y creo que eso para mí personalmente es un total desperdicio. Además de que la consola tiene buen rendimiento, mencionando a la Series X, creo que lo mejor que se le puede sacar o el jugo se le saca de verdad con alguna pantalla 4K. Dejen de lado ustedes los 120 Hz, que obviamente no es tan de más si estás buscando jugar competitivo con una calidad gráfica alta. Pero si lo que quieres es sacarle de verdad ese jugo a esa inversión de casi 700 dólares al menos aquí en México, la pantalla 4K es indispensable. Si tienes una pantalla 1080p o un monitor 1080p, lo mejor para ti es quedarte con la Series S. Créeme, si en tus planes no está pasarte una pantalla 4K, a lo mejor no vas a sacarle todo ese jugo que puedas sacarle a una Series X. Con un monitor, con una televisión 1080p de no tantas pulgadas, vas a disfrutar a lo grande una Series S. Pero si tienes pensado jugar en una pantalla 4K o la vas a conseguir a muy corto o mediano plazo, créeme que la Series X es la mejor opción para ti. Creo que el tamaño puede variar entre las 43 pulgadas hasta las 65 pulgadas. Ahí la Series X va a verse espectacular. Y ojo, no estoy diciendo que la Series S se vea mal, porque aquí como te puedo mostrar en el video, tiene muy buena pinta, su aspecto visual es muy bueno y el rescalado que hace a 4K creo que no deja nada que desear. Pero obviamente hay que ser honestos y el 4K nativo siempre se va a ver mejor al rescalado. Eso no hace que se vea mal el de Series S, pero si tu objetivo es explotar totalmente el aspecto gráfico de una consola en una buena pantalla 4K, tal vez la Series X sea una mejor opción. Al menos para mí que he estado jugando estos dos primeros años de la generación en la Xbox Series S, creo que es una consola que jamás me ha decepcionado. Y que con lo que ahora sé, teniendo ambas consolas, si volviera el tiempo y tuviera que elegir entre ambas consolas, creo que me volvería a decantar por la Series S. Es una consola excelente de gama de entrada, que podemos probar la nueva generación, y si nos gusta todo lo que está saliendo y queremos disfrutar, o en nuestros planes está renovarnos, podríamos pasarnos a la Series X sin ningún problema, y conoceríamos muy bien el ecosistema tanto de Game Pass como de Xbox en su totalidad. Al menos a mí me queda confirmado que la propuesta por parte de Xbox de tener la consola top premium y la consola de gama de entrada es un total acierto. Más allá de que los haters digan que la Series S no debería existir, que es una consola que lastra la generación, creo que eso es algo que no tiene nada, ni pies, ni cabeza. La Series S tiene un objetivo, va a haber mucho mercado para esta consola, de hecho actualmente creo que es una de las más vendidas, y no me sorprendería que siga así al pasar de los años. Y por el otro lado tenemos a la consola premium, a esta consola que prácticamente no le falta nada, está totalmente elaborada para sacarle ese jugo a resoluciones altas, y también con rendimientos excelentes. Conforme al almacenamiento disponible en cada consola, creo que es algo que hemos tocado un sinfín de ocasiones, y por el precio es muy obvio que vamos a tener una versión recortada en Xbox Series S, por eso está la diferencia de que en Series X está el terabyte, y en Series S están los 512 gigabytes. Pero estamos hablando de una consola barata chicos, obviamente si tu objetivo es comprar esta consola, es muy pero muy probable que no vas a gastar más dinero consiguiendo una tarjeta de expansión de Seagate, tú sabrás adaptarte a los juegos que vas a tener instalados en la Series S, e igual puede que te quedes corto con Series X si eres muy vicioso, o si tienes muchísimos juegos descargados, puede pasarte, pero creo que te tienes que adaptar a lo que estás comprando, en cualquiera de los dos casos. En conclusión quiero decirte que hay muchos videos como este acerca de que consola puede convenirte mejor, y al final honestamente creo que son puntos de vista de cada youtuber, igual me incluyo, yo también te estoy dando mi punto de vista, al final creo que la decisión tú la tomarás dependiendo tus necesidades, tu presupuesto y qué es lo que esperas de tu próxima consola. Espero que tomes en cuenta la recomendación sobre en qué monitor vas a jugar, porque esto es fundamental a la hora de disfrutar una consola nueva. Rápidamente te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún detalle, ni tampoco ningún contenido nuevo en este canal. También te invito a unirte a los miembros del canal, ya que con esto apoyarás muchísimo a Tecnodroidizados, para seguirte trayendo mucho contenido referente a la nueva generación, y juegos nuevos tanto en Series X como en Series S. Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados, y qué te parece si nos vemos en la siguiente emisión. ¡Túa!